Es la edición de Noticias 23 al amanecer. Con nosotros. Vamos a hablar del estado del tiempo para este día, mitad de semana. Qué rico. Adelante. Vamos a ver. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Un gusto saludar a toda mi gente bonita de Noticias 23 al amanecer. A esta hora vamos a arrancar ya con ese hashtag de ombligo de semana. Nos encontramos a miércoles y vamos de inmediato a hablar acerca de las condiciones del tiempo porque tuvimos el paso de un frente frío el día de ayer. Las temperaturas a esta hora se mantienen frescas, agradables, el cielo despejado. Ya no tenemos la posibilidad de lluvia. El viento está predominando desde el norte y eso hace que se sienta fresco en gran parte de lo que es nuestra región. La lluvia regresa nuevamente para lo que es el fin de semana. Para las próximas horas, ¿qué estará sucediendo aquí en la región? Bueno, principalmente vea que en Miami nos mantendremos con temperaturas en los 71 grados. La nubosidad se mantendrá hasta la una de la tarde. Después de ahí ya nos mantendremos con el cielo que estará despejado. El sol estará dominando en todo su esplendor. Y hablemos un poquito acerca de lo que viene siendo nuestro pronóstico extendido, al menos hasta el sábado. Vea que nos quedaremos con máximas en los 77 y las mínimas se mantendrán en esos 68 grados. Desde aquí el informe del tiempo que tengan. Una bonita mañana.